En la puerta de tu casa Si estás dormida, despierta Deje ese sueño profundo Porque en este día en la fecha Que llegaste a este mundo Las campanas del santuario Llaman con su honora voz Te piden que te levantes Y le des gracias a Dios Y están cantando los gallos Anunciando un nuevo día Asómate a tu ventana Y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tus santos Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todos los de tu casa Y todas tus amistades